La isla de Cozumel se prepara para la llegada de un fenómeno hidrometeorológico, que de acuerdo a pronósticos impactará Quintana Roo con la categoría de tormenta tropical la tarde del sábado 22 de agosto. En este sentido, el presidente municipal de Cozumel, Pedro Joaquín del Bui, informó que a primeras horas del sábado estarán activándose los refugios temporales. Hemos establecido tres refugios, el CONALEP, que ustedes ya conocen, localizado en la 30 avenida, la secundaria Carlos Monsiváis y el colegio de bachilleres. Para todas las personas que se encuentren en lugares en donde sobre todo tengamos mucha negación, que tengamos inundaciones debido a las altas lluvias que presentamos o que padezcan indudablemente de casas muy endebles y necesiten un techo más seguro. Señaló que la dirección de servicios públicos municipales están trabajando al 100% en la limpieza de alcantarillas, pero pidió la colaboración de la población para mantener limpias las calles y evitar las inundaciones. Les pedimos de todo corazón que mantengan limpias sus calles, si puede salir cada quien a su respectiva banqueta, cuadra y ayudarnos a limpiar un poco, sobre todo para mantener el flujo pluvial, el flujo de lluvia que esperamos y que se vaya limpio hacia las áreas de pozos de absorción y alcantarillas que tenemos en la isla. Dijo que en otra de las acciones previo a la entrada del sistema tropical, la subdirección de ecología está resguardando los nidos de las tortugas. Aproximadamente más o menos 200 nidos de tortuga que son los más expuestos a la llegada del mar, porque indudablemente que estamos percibiendo un incremento de la marejada, lo cual indudablemente podría afectar a todo el desove que se ha hecho en esta área. En el tema de seguridad dio a conocer que solo por el sábado habrá cambios en el llamado de responsabilidad social. A partir de las 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Es decir, el día de mañana, debido a la cercanía de este fenómeno hidrometrológico, estaremos estableciendo un llamado de responsabilidad social desde las 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana del domingo próximo. Por eso, les pedimos en sus casitas, por favor, a resguardo a los que están trabajando sobre todo en el sector hotelero dentro de las instalaciones de la hotelería, pero es importante mantenerse en este periodo de tiempo desde las 5 de la tarde del día de mañana sábado a las 5 de la mañana del día domingo. Cabe señalar que desde este viernes se suspendieron las actividades náuticas y se realizó el cierre de puerto para embarcaciones menores.